Comerciantes de Barranca Bermeja manifiestan sentirse inseguros por los constantes robos que se han venido presentando en establecimientos públicos ubicados en la calle 49 con 13 del sector comercial. Primero intentaron robarme a mí hace unos meses anterior, tres belgajos con armamento. Ahora último robaron al señor de la esquina, le robaron gran cantidad de plata. Ahora vienen a robar aquí a la drogería. Yo quisiera decirle a la alcaldía, a la policía que se prohíba el uso de cascos cerrados en la ciudad porque esa es una alcahuetería para los ladrones. Un ladrón con cascos cerrados, gafas oscuras, tapabocas, ¿quién lo conoce? Pero estamos viviendo una emergencia que no damos con los ladrones, están ganando los ladrones. La comunidad manifiesta que en los últimos meses se han presentado robos en diferentes locales comerciales, el más reciente de ellos en la droguería La Tora. El día de ayer a las 5 y 40 de la tarde entraron dos jóvenes armados y primero quisieron distraer preguntando por artículos, a lo que ya vieron que la droguería había quedado sola, sin clientes, procedieron a inmovilizar a mi esposo y a mi sobrino lo amenazaron porque él salió corriendo a esconderse, a lo amenazaron que le iban a disparar a mi esposo si él no se quedaba quieto. Le robaron la cadena que él tenía, entraron y me robaron el producido que tenía del día en caja, mis celulares se los llevaron y nos amenazaron cuando se fueron a ir pues que no vayamos a salir a gritar o a informar de que ellos estaban atracando. Comunidad pide a las autoridades aumentar los recorridos de patrullaje en esta zona y tomar medidas drásticas para minimizar este tipo de situaciones que según los comerciantes cada vez se hacen más frecuentes.